Al ratito seguimos leyendo más de sus saludos y por supuesto participen. Vámonos con la primera sección, ya les he adelantado hace rato, es de datos curiosos y hablamos, mira, de la generación X. ¿Dónde abarca? ¿Quiénes la integran? Y todo este rollo, pues bueno, lo investigamos y te lo platicamos mejor en la siguiente nota. Vamos a verla. Ahora hablemos de la generación X. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Acompáñenme a verlo. Forman parte de la generación Baby Boom, que son las personas nacidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial hasta principio de la década de los 60, los cuales se caracterizan por ser conservadores. Asimismo, son los padres de los individuos que forman parte de la generación Y o Millennials, que nacieron a partir de la mitad de la década de los 80 y están muy habituados al uso de las tecnologías. El término de generación X lo empleó por primera vez el fotógrafo y periodista Robe Kappa, pero fue popularizado por Douglas Kuplan tras la publicación de su novela Generación X en 1991, que relata que era el estudio de la vida de los jóvenes durante la década La generación X ha vivido una gran cantidad de cambios sociales, políticos y tecnológicos, importantes que marcaron la historia de la humanidad, como la creación de equipos tecnológicos, ordenadores, el uso del Internet, la transición de los cassettes y videocassettes de forma a CD y posteriormente al MP3, MP4, iPod, entre otros. Esta generación también vivió la transición de la televisión en blanco y negro y la televisión a color creció bajo la influencia de los medios audiovisuales, por lo que son más consumidores e incluso desarrollaron un pensamiento más crítico y escéptico que las generaciones anteriores. La generación X fue la primera en tener teléfonos móviles, usar los chats y la mensajería de textos que posteriormente incluyó el envío y recepción de imágenes. Según el estudio realizado por la Universidad de Michigan en el año 2011, quienes forman parte de la generación X se caracteriza por ser personas felices y equilibradas activas. También es una generación que le gusta dedicar parte de su tiempo a las actividades culturales y al aire libre, no desean repetir los patrones anteriores en los que las personas dedican buena parte de su vida personal al trabajo. Sin duda, ellos tienen características especiales, estas son algunas de ellas. Son descendientes por lo general de familias conservadoras, es una generación que creció junto con los avances tecnológicos, realizan innumerables actividades culturales al aire libre y les gusta compartir en familia y con buenos amigos. Muchos son individualistas, solteros, no tienen hijos y también acostumbran a publicar muchas cosas de su vida en las redes sociales. No son usuarios dependientes del interred y de las tecnologías, pero sí se benefician de sus funciones. No son adictos al trabajo, sin embargo, son bastante emprendedores y se mantienen por largo tiempo en un mismo cargo o empresa. Equilibran su vida personal con responsabilidades laborales. Fueron testigos del final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y es la primer generación en conocer científicamente el VIH, SIDA o el virus de inmunodeficiencia humana. Las mujeres optan por diversos cargos laborales y son independientes. Muchos han sido emprendedores y han fundado sus propias empresas. Son padres de la generación de los milenios. No olvides comentar y sobre todo suscribirte a este canal. Así que nos vemos la próxima. Ahí está. Platícanos por favor en los comentarios a qué generación pertenecen. Al ratito vamos a hablar de los millennials y para que vayan viendo ahí de diferencias a diferencias entre una y otra. Hágalo por favor. Abernado por favor.